Soy Basilio Baltasar, presidente del jurado del Premio Formentor de las Letras, editor, escritor y estoy encantado de estar aquí de nuevo con Silvia Lemos, periodista y amiga. Basile Baltasar, escritor, editor español de Mallorca, es el director de la Fundación Formentor que en esta edición ha otorgado el premio al escritor argentino César Aira, con quien tuvo una interesante conversación y de eso vamos a hablar hoy con él. Basilio Baltasar, es muy interesante el tema que escogiste en esta ocasión para la entrega del premio. Náufragos, argonautas y peregrinos. Bueno, cada año, como sabes, alrededor del premio y de la ceremonia de concesión del premio se organizan unas conversaciones literarias, unas jornadas, un festival podemos llamarlo literario en donde invitamos a una treintena de escritores, autores, críticos, profesores, escritores a comentar aspectos de ese inmenso laberinto que es la literatura universal. Gerald Martin, que es el biógrafo y profesor inglés que ha participado como miembro del jurado, dice que la época del primer aire fue el tiempo de la ironía, la parodia, el pastiche, la suspicacia ubicua. Nuestra época, la del presente, que es la del segundo aire, es una época opaca, impenetrable, tan obvia que es indescifrable, es la época del caos tranquilo e indiferenciado de las pantallas y del regreso a las paradojas. Yo tengo la teoría bien fundamentada de que la literatura es una cosa de jóvenes. El joven es el que puede escribir literatura, buena literatura. Y por eso yo me estoy preguntando, lo que yo estoy escribiendo ahora, que dejé de ser joven, qué puede ser, porque la literatura es una creación artificial, artificiosa, y solo la puede escribir alguien que todavía no ha vivido, que la experiencia no ha enturbiado es a ese cristal que es la literatura. Un hombre como Borges fue un portento del mundo, en el sentido de que él a los 40 años pudo escribir esos cuentos maravillosos, esos ensayos, porque él había preservado esa pureza diamantina de lo literario sin que lo enturbiara la experiencia de la vida. La obra de Borges entraría en esa categoría que alguna vez describió Roland Barthes, entre los escritores legibles y los escritores escribibles. Los escritores legibles son los que uno lee con el placer de la lectura, etc. Pero los escritores escribibles son los que a uno lo llevan a escribir, aunque no escriba, porque son los escritores que están adentrándose en los mecanismos que hacen literaria a la literatura. Y Borges, en ese sentido, es el escritor escribible por naturaleza. La obra de Borges es una obra que está constantemente llamando a ser trabajada, a ser recuperada. Y este año, pues bueno, no podía haber tema más adecuado a nuestra nueva itinerancia que este que has mencionado, Náufragos, Peregrinos y Argonautas. La gran biblioteca universal está llena de figuras reveladoras, atractivas, desconcertantes. Los Náufragos, desde luego, aparecen en la historia de la literatura desde el momento fundacional. Ulises fue un Náufrago. Homero concibió como protagonista de su gran odisea a un Náufrago. Y desde entonces, pues bueno, todos esos títulos que hablan del Náufragio, que el Náufragio al mismo tiempo está relacionado con los peregrinajes y está relacionado con la vida tal como nos la imaginamos los Argonautas, ese viaje mítico a la conquista del Bellocino de Oro. ¿Por qué en este año el Premio Formentor se entregó de una manera itinerante en Sevilla? Se ha convertido ahora en itinerante. No es la primera vez. En los años 60, las primeras ediciones del Premio Formentor se celebraron en España, en Mallorca, en Formentor, hasta que Franco, el régimen de Franco, prohibió que tuvieran lugar. Entonces empezó una itinerancia en la que los editores europeos que constituían los jurados del Premio Formentor estuvieron en Francia, estuvieron en Grecia y finalmente en el 67 fue la última edición del Premio Formentor que acabó así su primera época esplendorosa en Túnez. Este año nosotros, dado que el hotel va a estar en reformas durante unos años, hemos recuperado esa itinerancia. Quisimos hacer la reunión de este año en Túnez, nos lo impidió las circunstancias, los conflictos, la pandemia y hemos hecho la reunión en Sevilla. Y la idea es, durante unos años, no sabemos cuántos, ser un premio itinerante en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países y recuperar, de alguna manera, esa vida nómada que es en realidad la vida de la literatura, que migra de un lugar a otro, de un escritor a otro, de una sensibilidad de lengua en lengua. Bueno, eso es el sentido de nuestra vida, nueva vida nómada. El Premio Formentor está dedicado a reconocer el conjunto de la obra literaria de los autores que presentan cada uno de los miembros del jurado. Ahí hay una búsqueda, una criba, una selección, unos informes, una deliberación y este año, este año, el año 2021, se reconoció en César Aida una personalidad singular, una posición excéntrica, una imaginación desbordante, una capacidad de improvisación jazzística, le llamamos en el acta del jurado, una improvisación jazzística llevada a una imaginación, a una capacidad de vínculo con la escritura, con la escritura más secreta, más íntima, más coherente y, sobre todo, por el compromiso, el gran compromiso de César Aida con la literatura, una literatura exenta de otras consideraciones sociológicas y políticas. La obra de César Aida, tan extensa, 100 novelas, son un ejemplo y una pieza maestra en la historia literaria y en la historia de los premios Formentor. Una vez dije, esa frase que uno dice para parecer inteligente, que para ser escritor se necesita un lápiz, un papel y narcisismo. No, creo que exageré, se necesitan otras cosas también, ¿no? La narrativa, los relatos míos son muy clásicos, para nada innovadores en el sentido de hacer malabarismos formales con el tiempo, con los personajes. Lo mío siempre ha sido empezar una narración desde el comienzo y seguir ordenadamente contando todo lo que pasa hasta el final. Así que no me considero un innovador. Aún así, hay una extrañeza que sale de mi retorcido inconsciente y que aunque yo quisiera hacer algo normal, no, saldría bastante anormal. Y supongo que ahí está la parte innovadora, la parte distinta, en todo caso, ¿no? Cuando a mí me tratan de raro. Y efectivamente, si un escritor no es raro, ¿qué gracia puede tener, no? Ser uno más, ser uno igual que todos los demás, ser convencional. No, por eso le dije a este hombre que yo quería ser, no quiero ser raro, quiero ser rarísimo. ¿Por qué escogiste los argonautas, y no solo argonautas la palabra, sino argonautas celestes, donde comienza con Enoch bíblico de Israel y termina con Silano de Bergerac? Cada uno de los invitados abordaron, seleccionando libros y obras muy especiales vinculadas a este gran tema, diferentes títulos. Y yo seleccioné para mi intervención un libro muy notable del conocido Cirano de Bergerac, que pasó a la historia gracias a Rostam como un enamorado, pendenciero, espadachín y versificador. Pues el Cirano de Bergerac histórico fue, además de ser todo eso, un espadachín peleón y un enamorado perpetuo, fue un escritor. Él escribió un viaje a la luna. Y este viaje a la luna me permitió hablar de lo que yo llamé los argonautas celestes. Todos los argonautas, todos los peregrinos, los aventureros, los exploradores, han recorrido la tierra de cabo a rabo. Pero desde la antigüedad, desde la antigüedad más remota, hubo otro tipo de argonautas. Son los que yo llamé los argonautas celestes. El primero de ellos es Enoch. También lo fueron Dante y Beatriz, que estuvieron en la luna. En el Orlando Furioso, la novela del poeta renacentista Ariosto, maravilloso viaje a la luna. También Edgar Allan Poe. Y desde luego nuestro protagonista este año, que fue Cirano de Bergerac. Una historia fascinante, porque tuve ocasión de compartir con el público todo lo que estos argonautas celestes, empezando por el bíblico Enoch, descubrieron por encima de nuestras cabezas. Es impresionante cómo desde entonces había esa avidez por conocer de dónde vienes y quién eres. Y hay algo más que tienes tú, muy interesante. Dice, examinando las cosas de la vida encontré ridículo, insignificante e inconsistente lo humano. Bueno, este es el segundo libro que comentamos, el segundo de los argonautas celestes. Un escritor griego que pertenecía a la tradición cínica en el siglo II, lo que ahora es Asia Menor, en la costa de Turquía, Luciano de Samosata. Y Luciano de Samosata lo que hace es enviar a la luna a su personaje, a Menipo, que además asciende a la luna gracias a un artefacto que consiste en frascos de rocío que al evaporarse consiguen elevarle y hacerle llegar a la luna. Toda una tecnología realmente imaginativa. Menipo, de alguna manera, llega a la luna para encontrarse con algún personaje perdido, por ahí, pero sobre todo para encontrarse con la luna. Entonces la luna lo que le da instrucciones muy estrictas y le pide que regrese a la Tierra porque está harta de oír a los filósofos. Luciano de Samosata utiliza esta ficción, esta figura del argonauta celeste para poder criticar a todos sus colegas filósofos, los aristotélicos, los platónicos, los de la academia, los dialécticos, y decirle que lo que tenían que hacer era callar de una vez. Era una actitud muy corriente entre los filósofos cínicos descendientes de Diógenes que ponían en duda con un espíritu crítico verdaderamente acentuado, acerado, muy despierto. Es genial cómo estos argonautas subían al cielo en un carro de fuego o este otro que iba jalado por 50 gansos. Esto fue una novela muy curiosa del XVII de un obispo inglés, William Godwin, en el que hace protagonista del viaje a la luna a un español, a Domingo González. Y Domingo González hace un carro con 50 gansos y consigue llegar a la luna. En búsqueda también de una perspectiva que permita entender las miserias y las limitaciones de las sociedades humanas. Se adopta la luna no sólo como un astro, y por todo lo que significa de conocimiento astronómico, sino para poder ver al hombre en su verdadera y diminuta dimensión. ¿Y por qué los filósofos, no sólo los cínicos, imagino, los filósofos, no eran aceptados con admiración, sino al contrario? La luna, y no sólo la luna, creo que era un hastío en general, que los critican. Bueno, yo creo que eso sobre todo fue un posicionamiento crítico e irónico de la tradición de los filósofos cínicos, que trataban a sus contrincantes con esta dispincencia y con este sentido del humor. Obviamente los filósofos de la antigüedad, todas las diferentes escuelas, tuvieron un papel fundamental en la construcción de la cultura y de la conciencia que hoy tenemos de nosotros mismos. Pero obviamente entre ellos lo que hacían era cultivar esa inevitable rivalidad que hoy mismo tienen todos los filósofos, todos los escritores, y que de alguna manera es muy educativa y muy enriquecedora. El hecho de que seamos capaces de discutir y de poner en cuestión la posición de ciertos contrincantes, lo que hace es enriquecer nuestro patrimonio cultural, sin duda. Los argonautas, además de los celestes, continuaron. Fueron piratas, fueron terribles gentes que llegaban y arrasaban y recogían lo que les gustaba y se lo llevaban. Ahora son otro tipo de argonautas, como tú te refieres en tu conferencia. Son argonautas del conocimiento que buscan, no tesoro, sino el tesoro, quizá podemos decirlo metafóricamente, del conocimiento. Sí, efectivamente. Los poetas de la antigüedad tuvieron la gran habilidad de embellecer lo que no dejaban de ser aventuras de rapiña, y efectivamente aventureros y piratas. Pero al mismo tiempo se cultivó una tradición literaria fascinante por las implicaciones que tiene para la historia del espíritu y para la historia de la cultura. Y son estos argonautas celestes que mencionas. El primer argonauta que mencionas es Enoch. Cuando él llega al séptimo cielo, lo recibe el Señor del Universo y ordena a su arcángel que le preste una pluma a Enoch y que le dicte todos los libros de la Biblioteca Celeste. Y Enoch, durante días y días de jornadas laboriosas, consigue copiar a mano, transcribir a mano, 365 libros. Lo interesante es que el Señor del Universo ordena a Enoch que baje a la Tierra y que muestre estos libros a sus hijos, a sus contemporáneos. Y esto es lo que él hace. Es fascinante cómo regresa a la Tierra con ese cofre de libros que son un día por año, 365. ¿Qué extraño esto? ¿Por qué habrá sido? Bueno, toda la escritura de la antigüedad tiene ciertas claves cifradas en las que hay cómputos de tipo astronómico. Evidentemente, 365 libros está haciendo alusión a los días del año. La manera como podía interpretarlo el lector o el oyente en aquel momento, en muchos casos representa para nosotros un enigma. Pero obviamente, el texto de aquellos escritores, el texto de ese argonauta celeste que es Enoch, contiene mucha más información de lo que hoy quizás estaríamos en condiciones de traducir o de entender plenamente. Pero lo esencial de su libro queda expuesto con una elocuencia y con una capacidad descriptiva realmente importante. Porque hasta llegar al séptimo cielo, atraviesa otros cielos. Uno de ellos es en el que está situado el cielo boreal, que es una cárcel para todos aquellos que han explotado, oprimido y humillado a los pobres de la Tierra. Es decir, el castigo ejemplar a todos aquellos canallas ilustres que han tenido tanta importancia en la historia de la humanidad. Están hambrientos y los matan de hambre. Exacto, exacto. Obviamente es un libro de aleccionamiento moral, de posicionamiento ético, pero también es un libro de exploración del universo. La conciencia que el libro de Enoch introduce en la cultura es la de tener presentes las dimensiones enormes del universo que nos envuelve. Y es un viaje, como decías antes. No es la búsqueda del cofre de joyas, sino la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de los libros. Cuando Enoch está de regreso en la Tierra, habla con sus hijos y les dice muchos libros ha habido desde la creación del mundo y aún habrá muchos libros hasta el final de los tiempos, pero ninguno será como el único libro que escribió mi mano. ¿Es realmente vanidad del escritor o es seguridad del escritor o es una audacia del escritor? Está apelando a la autoridad del Señor del Universo que le ha permitido entrar, yo creo, por única vez en la historia de la humanidad, en la biblioteca celeste, en la biblioteca, en los archivos del creador del universo, nada menos. Pero el autor de Enoch desliza también aquí una cierta ironía y no le falta razón a los escritores que piensan que el libro que han escrito es único porque es verdaderamente único. Unos serán mejores y otros quizás no tan buenos o tan influyentes o tan famosos, pero cada escritor tiene una personalidad, tiene una mente y tiene una mano, como cita Enoch, única. Y eso da lugar a libros únicos. ¿Y el próximo libro tuyo único, cuándo aparece? Bueno, yo espero que dentro de poco tiempo y que podamos compartir tú y yo, como tantas veces, esa lectura y una conversación como esta, que será un verdadero placer. Para mí, yo espero que para todos nuestros lectores y público que ahora te está viendo. Con Basilio Baltasar, en Madrid, Silvia Lemus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!